Darte un abrazo, recuperar la confianza Aunque Dios no te ociera, en el que tu alma se descanza Vuelve a ser muy libre, vuelve a mi mano a la canta Aunque ya no estés aquí, yo vi, mi gente, los pasos usaná No le diás mucho que desviste, pero tú no me dejaste Y la familia me lloró, por el amor que me enseñaste No me cante, no me lloró, y no amanecer ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me decían, mamá! ¡Esta no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!